Mario Estoy tan volado cabrón ahora mismo me siento tan volado que ahora mismo voy a hacerle la tiradera a Mengano, Mengano, a Mengano, para no mencionar el nombre a Mengano, a fulano y a Tetane. Vamos a romper la mierda esta, que no juegan conmigo, eco y el estrello y la compañía completa. Era Jimmy que está arrancando el viejo de esta y diciendo que es el rey del drill, cuando el rey del drill se llama Jerusa, que descansa el perro del hierro. Estás mencionando lo que te va a dar en las patas por una noche y nosotros te vamos a salir a la casa de las nueve negra. Y hue puta, cabrón, te habla la mano que más pesa, chico. Y por el caro te del dinero, no le de family, family, si hay cuatro families, no me dejo. Mara Zangano, que tú quieres el trofeo del bizcocho, como tú eres el rey del drill, si tu palabreo es del 88. Calqueando casuales de pasmo, a nadie tú le metes los mochos, gang gang, a nosotros no huele bicho. Yo respeto a los viejos, pero en verdad esto huele bicho, a ninguno respetan. Y pa' colmo ya no dimos cuenta, que fue que a todos los que interpretan, el drill te queda grandísimo, tiene que darle update a la libreta. Pa' tienes que estar en la calle, cabrón, y tú ya pasaste los 40. Tempo, el anciano del drill, yo pongo tus temas y nos echamos a reír. Y por qué yo te tiro, cabrón, pues te voy a decir, porque les duele. Ver los chamaquitos subiendo más fácil que ustedes, si tú eres tan y tan barquilla, que tu primer drill te lo escribió Kele. Se lo fue Yeru, cabrón, pero estoy yo. Sácate el tema el mismo día que te elbró el cabrón y eso no me corrió. Exigiendo respeto sin darlo, cabrón, por eso es que el alfa te pichó. Cabrón, tú eres uno barquilla y sin cojones me tiene, te lo digo yo. Yo no soy fan de ustedes, por eso conmigo no pueden, a mí sin cojones me tiene la red. La calle camina conmigo, me importa un bicho que me quiere. Cabrón, te firmaron y la vida te salvaron, pero aunque me llegue un comentario, que los chavos contigo votaron. Los diamantes son de Asani, pagarle los chavos a las canis, tu barco va como el Titanic, tus números no son orgánicos. Joder, barquilla, a tu maldita edad, cabrón, tú no pegas ni con los astes. Quédate en los tiempos de DJ Black, de estas no quiero paz. Odio bochorno, posando en las fotos como actor de porno. Yo sí soy un crack, baby, criado en San Dulce, cabrón, el verdadero horno. La familia no muere a las FARC y no te tengo que roncar. Si quieres a la calle, tú puedes llamarle y por John Chimmy preguntar. A to con que era el título, nosotros venimos haciendo drill hace años. Usted lo sabe esos capítulos, hasta tus bailes son ridículos. Al drill no tienes artículos, y Smurkin en el círculo. Tu peso no vale un estímulo. Ustedes saben que controlan el drill, niggas. We in the field, niggas. Ustedes saben que controlan el drill, niggas. We in the field, niggas. We in the field, niggas. Debe el chavo a par de cabrones también. Con la tampona, con la barquilla. Me dijeron que el carro se fue en la flatbay y no te montaron. Deja de a bien. We in the field, niggas. Me dijeron que tu mujer te mantiene, roncando con carros que no tiene. Tu nubia a mí no me entretiene, en la calle tú roncas con quiénes. Te pararon los guardas y te quedaste a pie. El carro se fue en la flatbay. Me llegó la info que debías como 10. Odio macetas, tú me mamás las macetas. Me fumo a tiempo en una seta, me río de tu movie completa. ¿Qué puedes esperar si este cabrón es de la puñeta? Andas también en el mordillo, que ya ni en Ponce te respetan. Una ronca era de Dicky y no gastan. Cabrón, no te atrevas a sacar esa mierda de disco que viene con Gaston. Ya nos aburrimos y abastas. Estoy hablándote por Yeru y por los chamaquitos que sienten los celos. Que se sienten igual que yo, pero prefieren quedarse con ellos. Tú brincao de bichote en bichote, pidiendo prestado de sí en el pote. Tienes que pagarle a Molusco porque no te quieren en a los coques. Yo sigo en el bloque, dog boy, estoy vestido a Moncler. Me dijeron que en el futuro en Miami te embolsillaste los tickets de Anuel. Y en la federal, hay datos de que no quisiste guayar. Que cuando te bajaron, pa' que te bajaran los años, cabrón. Bájate a mamarle a mis cojones. Lo digo, cabrón, ¿quieres que lo menciones? Te encontraste los apps y mamaste bicho. Pregúntale a Angelo, millones. En el drill hay que guerrilar. Viejito tiene que apretar. Te pago con aquella cadena que te la quito el jefe del estudio. De mirar mal, lo tuyo no es el drill, lo tuyo es el rap. Yo ando con los dios, los no cap. Y si nos vamos, cállete, meterme en tu canto, cabrón. Como te hizo el G-Black. You know how we be, nigga. Tempo a bitch, nigga. Ustedes saben que controlan el drill, nigga. We in the field, nigga. Fumando con manos y con maño. Tú me te eras de pie al momento de Jerusa. No le hizo daño. A mí que los 11 años lo hiciste en el baño. No te queda un fan. Paga todas las dudas que tiene con los chavos del libro. De Arnold Pagán. Estamos en Lloren, en el medio de San Juan. En Dazonguén. Le metiste a fulana que tenía el perro. Viejito, yo tú me encierro. Y no vuelvo a decir que eres rey del drill, cabrón. Que vuelvo y te entierro. ¿Quién? Vuelvo y te entierro. Oíte, mamá, bicho. Se apuesta la boca. Y respeto pa' que él, eh. Que él está bien pillo, baby. La barquilla es tempo. You know how we be, nigga. Tempo a bitch. Ustedes saben que controlan el drill, nigga. Tempo, cabrón. We in the field, nigga. You know how we be, nigga. Tempo a bitch. Ustedes saben que controlan el drill, nigga. We in the field, nigga. Tempo a bitch, nigga. Metiste el pi a un muerto, baby, cabrón. Pero estoy yo en vida, mamá, bicho. Pa' que sepa. No quiere que rea, porque rea, cuánto cabrón. Tempo a bitch, nigga. Y si pichea era un pendejo, mamá, bicho. We in the field, nigga. Y si pichea. Ando en el, y si pichea. 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 Gracias por ver el video.